¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero mencionarles cuáles fueron los asuntos que se tramitaron en la sala de nuestra Cámara de Diputados en la sesión ordinaria que se produjo el día martes 12 de abril del año 2022. Esta sesión, como es tradicional, comenzó en torno a las 10 de la mañana y, dada la gran cantidad de intervenciones de los diputados, solo se tramitó el primer punto de la tabla, que fue el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas, que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición de espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informes de las comisiones de personas mayores y de discapacidad y de Hacienda. Y lo que se suscitó en esta oportunidad es que este proyecto fue aprobado por la unanimidad de la sala de esta corporación, en todos sus aspectos, por 146 votos a favor. Por lo tanto, este asunto pasa a segundo trámite constitucional hacia nuestro Senado. Dentro de los aspectos relevantes que hay que destacar es que va a entrar en vigor, si es que el Senado no indica lo contrario, a contar del décimo segundo mes desde su publicación en el diario oficial, y que lo señalado en los artículos deberá realizarse considerando la oferta pública existente. El sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos dice lo siguiente. Sala aprobó nuevo marco legal que consagra derechos para las personas del espectro autista. La iniciativa, enviada a segundo trámite al Senado, contempla tanto los derechos de las personas con trastornos del espectro autista, entre paréntesis TEA, como el financiamiento de su atención en el sistema de salud. También nos destacan que el objetivo de la iniciativa es velar, garantizar, promover y proteger en igualdad de condiciones la inclusión social de las personas en el espectro autista, que esta condición solo se considerará como discapacidad cuando genere un impacto funcional significativo en la persona, y este podrá manifestarse a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas. Para ello se exige la certificación respectiva de acuerdo a las normas de la ley de discapacidad. La norma busca que el autismo se entienda como parte de la expresión de la diversidad humana y no como una patología. Y el texto incluye una serie de derechos en la atención de salud, entre ellas el trato digno, el acompañamiento y el resguardo de la autonomía individual. También el diagnóstico temprano, información y educación, la atención interdisciplinaria y la autonomía progresiva. Esto fue lo que se tramitó en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de este día. Los otros proyectos de la tabla no se tramitaron en esta oportunidad y que en el tiempo de votaciones, antes de que se votase este proyecto tanto en general como en particular, hubo acuerdos y resoluciones, las cuales les voy a consignar a continuación. La primera era aquella donde se pretendía que la Cámara de Diputados manifestase su absoluto rechazo a las iniciativas legales y constitucionales que busquen expropiar o nacionalizar los fondos previsionales de los trabajadores. Esto fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados por 77 votos a favor, 51 en contra y 10 abstenciones. Y el otro proyecto de resolución votado en esta oportunidad, en esta sesión, fue aquel donde se pretendía que la Cámara de Diputados manifestase su más absoluto rechazo a la decisión de la Convención Constitucional de aprobar el aborto libre sin causales ni límite de tiempo legal. Y esto fue aprobado por la Sala de esta Corporación por 73 votos a favor, 56 en contra y 12 abstenciones. Y para finalizar este video, quiero consignarles de que antes del tiempo de votaciones e inclusive de la discusión del proyecto de ley que se presentó en la tabla de la Orden del Día, hubo un rechazo por parte de la Sala de esta Corporación en la parte de la cuenta en la cual se pretendía que el proyecto de ley presentado por el gobierno de Gabriel Boric que establece una alternativa al retiro de fondos previsionales a través de la subrogación voluntaria para la realización de pagos que indica y flexibiliza requisitos de acceso al seguro de desempleo e incrementa el monto de sus prestaciones fuese visto por las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Trabajo y Seguridad Social Unidas para posteriormente pasar a Hacienda, porque esto constituyó solamente 44 votos a favor, hubo 41 en contra y 4 abstenciones. Por lo tanto, este proyecto que pudiese ser considerado como una alternativa al quinto retiro de fondos previsionales que se está tramitando en la Comisión de Constitución, va a pasar primero por la Comisión de Trabajo y posteriormente por la Comisión de Hacienda antes de que se vote en la Sala de esta Corporación. En próximos videos les comentaré qué pasó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con la votación del quinto retiro de fondos previsionales en su idea de legislar por parte de la Comisión y asuntos sobre la sesión especial que se pronostica que ocurra en esta corporación el mismo día martes 12 en torno a las 5 de la tarde, porque allí se presentarían algunos proyectos de resolución al respecto de lo que se sucedería en dicha sesión. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten los canales que se encuentran asociados a Canal Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego.